Estefi le está dando la más cordial de las bienvenidas a usted, así es como usted lo escucha, el día de hoy nos encontramos aquí en Mueblera Colchorama, dese una vuelta porque tenemos precios súper bajos para usted que nos acompaña, dese una vuelta, venga con la suegra, dese una vuelta porque muy buenos precios en toda la tienda, así es, en todas las direcciones, en todas las direcciones de Mueblera Colchorama, tenemos muy buenos precios el día de hoy, dese una vuelta y se va a llevar lo que usted necesita para su casa y déjeme le platico a un súper precio, como usted lo escucha, muy buenos precios en Mueblera Colchorama, ella es Estefi y nos estará mostrando un poquito de las grandes ofertas que tiene para usted Mueblera Colchorama, miren nada más, que lavadora, esta lavadora Koblenz que está a un súper precio, a un súper precio, dese una vuelta el día de hoy porque se la va a llevar a usted a su casa y además mire esta lavadora que está viendo usted en pantalla, está muy 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 buena y además déjeme le cuento, esta lavadora que usted está viendo en pantalla, además de ayudarle con el trabajo de lavar, vean nada más que precios, estos grandes precios que tiene para usted Mueblera Colchorama en las mejores marcas, por supuesto, nosotros manejamos las mejores marcas, des una vuelta hoy, estamos en este lugar, lo invito para que en este momento acompañe a Estefi aquí en Mueblera Colchorama, des una vuelta ya, porque estamos con muy buenos precios, vengase hoy, venga y aproveche porque le vamos a ofrecer precios súper rebajados, así como usted lo escucha, esto, mire, precios rebajados en todas las lavadoras que ya vio, precios rebajados en refrigeradores, vean nada más que refrigeradores tenemos el día de hoy para usted, el día de hoy para usted, muy buenos precios en Mueblera Colchorama, miren nada más que refrigerador con grande espacio, además miren no gasta tanta luz, dese una vuelta, cheque el precio, muy buenos precios en Mueblera Colchorama, aquí usted se va a llevar además de la mejor marca, el mejor precio, dese una vuelta, miren no más para estos tiempos de calor, una agüita fresca de sandía, de melón, ¿de qué le gusta? Esto lo va a poder usted preparar en Mueblera Colchorama, claro, pues ya ves en un refrigerador y usted prepara una agüita bien rica, unos hielitos y toda la cosa, no, 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 buenos precios el día de hoy en Mueblera Colchorama, le repito, lavadoras, refrigeradores, estufas y esta sala, vean nada más que bonita esta sala a un super precio, le voy a platicar, esta es una sala promocional a solo dos mil novecientos noventa y nueve pesos, así como usted lo escuchó, dos mil novecientos noventa y nueve pesos, y donde, nada más en Mueblera Colchorama, dese una vuelta, llévese esta sala que está bellísima y nos está mostrando este file platico, aproveche, aproveche, en cualquier compra en Colchorama, obten un quince por ciento de descuento en Elements Moda Hombre, así como usted lo escuchó, en cualquier compra en Colchorama, usted puede obtener un quince por ciento de descuento en Elements Moda Hombre, o sea que además de muy buenos precios, le vamos a ayudar para que usted vaya a Elements y se lleve muy bonita rata, vea usted nada más, ahora esta sala que está preciosa, es la sala Gaby, por tan solo tres mil setecientos noventa y cinco pesos, como usted lo escuchó, tres mil setecientos noventa y cinco pesos, dese una vuelta, se la puede llevar para su casa, que bonita sala vea usted nada más, y la confortabilidad, lo confortable, lo rica que es esta sala, y usted se la puede llevar a su casa, ya cambie esa sala de casa que ya tiene años y años, donde los niños ya brincaron, donde todo ya se desbarató, el plástico que le puso ya no sirve, llévese esta sala, sala Gaby, tan solo tres mil setecientos noventa y cinco, mire, ahora le voy a presentar esta recámara, a un super precio, dese una vuelta, dese una vuelta, hoy, a muebler a Colchorama, y vea nada más que recámara, que bonito, vea nomás, y usted también, ya cambie ese colchón, ya cambie esa recámara que tiene de años y años y años, donde se levanta, ya está cansado por el colchón, por el resorte del colchón, vea nomás que colchones tenemos en mueble, la Colchorama, dése una vuelta al día de hoy, dése una vuelta al día de hoy, llévese muy buenos precios, precios súper rebajados, le decía, lavadoras, refrigeradores, estufas, y salas, recámaras, todo lo tiene a muy buen precio, aproveche nuestro gran surtido, en recámaras, salas, comedores, roperos, cómodas, literas, celulares, pantallas, electrodomésticos, colchones, y mucho más, y todo lo que usted necesita para su hogar, solo aquí, en Colchorama, dése una vuelta al día de hoy, y aproveche, en cualquier compra en Colchorama, obtenga un 15% de descuento, en Elements Moda Hombre.